Señor Padre, como sabe, hay partes, pueblos que usted ha visitado donde faltan muchos sacerdotes. Entonces, sería una idea del Padre Amatuli, que en paz descanse, decía que si podría haber sacerdotes, diáconos, que hagan la consagración y así. Que hagan la consagración, no. Que hayan diáconos, diáconos que celebren la liturgia de la palabra, que le prediquen al pueblo y que repartan la comunidad en sí, pero ellos no pueden consagrar. Eso me parece excelente. Ese querer del Padre Amatuli no es solamente querer de él, sino es el querer de la iglesia. Solamente que los sacerdotes hemos puesto mucha resistencia a los diáconos. Hemos puesto mucha resistencia y eso está escrito en la Biblia. Los diáconos aparecen ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 4, en adelante, donde la Biblia nos muestra cuando surgen los diáconos. ¿Y por qué surgen los diáconos? Y esto es necesario, diáconos dentro de la iglesia. Les voy a mostrar varias cintas para que usted se dé cuenta que existían los diáconos dentro de la iglesia. Y es necesario, es urgente. Si usted me pregunta, le puedo decir que es una de las fallas que tenemos en la iglesia, que no le hemos dado cabida a los diáconos permanentes, porque tenemos como celos tontos hacia los diáconos. Pero los diáconos son un apoyo para nosotros los sacerdotes y es un instrumento muy importante dentro de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 4, en adelante. Mientras que nosotros nos dedicaremos de llenos a la oración y al ministerio de la palabra, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, los presentaron a los apóstoles quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Si quiere leerlo del versículo 1, pues, del 6.1. Ahí está cuando a los diáconos, los nombres de los diáconos, pero ahora desde el 1, a ver. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenitas, helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus vestiduras eran travesadas con negligencia en el servicio diario. Los dos se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron, No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea. Elijeron a siete hombres y les confiaron una tarea. ¿Por qué? Porque ya no podían atender a la gente. Era como ayudar, atender a la gente. Y en el capítulo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice cómo tenían que ser los diáconos, que era un ministerio dentro de la iglesia. Y cómo tenían que ser los diáconos, ahí está explicado. Las características que tenía, debería tener un diácono. La accesis corporal. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, hay que ponerlos a prueba. Eso sí, hay que, porque podemos estrellarnos. Pero aquí están todas las condiciones para poder no sufrir después con los diáconos. Porque está el peligro de sufrir con los diáconos, ahí dice. Pero hay que ponernos a prueba, hay que hacer esto y aquello para poder lograr. Y en Filipense, capítulo 1, versículo 1, dice que dentro de esa comunidad existían obispos, pero también existían los diáconos. Y eso es necesario dentro de la comunidad. Se corre un riesgo. Pero hay que correr ese riesgo, porque si no, no tenemos quien nos ayude. Tenemos parroquias gigantes. Yo por lo menos tenía una parroquia allá en Venezuela, que era, póngale usted, unas 40 mil personas. Donde eran algunos 25, 25 barrios y unas 45 aldeas. Para yo solo. Como eso es imposible. Si hubiesen diáconos, oh, vamos los diáconos me pueden ayudar allí, me pueden ayudar allá. Por eso los protestantes nos llevan una morena. Porque los protestantes, un pastor allí, julano pastor, con un grupito de 100 o 200 personas. Pero un párroco, al menos allá en Venezuela, 20 mil, 15 mil, no sé cuánto será aquí. Pero, gran cantidad. ¿Cómo puede uno atender a toda esa gente? El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué tal que se hubiesen nombrado diáconos en cada comunidad? Y que aquí hay un diácono atendiendo a esta comunidad y el sacerdote baile, celebra la Eucaristía. El diácono comparte la palabra del Señor. El diácono le reparte la hostia cuando el sacerdote no puede ir. Entonces, se mantiene una comunidad viva. Escuche Filipenses 1-1. Carta de Pablo y Timoteo. Siervos de Cristo Jesús a los filipenses. A todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos. Y sus diáconos. Eso es tristido dentro de la iglesia. Lo repito, es un celo tonto que a veces los curas tenemos para con los diáconos. Y es un miedo a veces, pero para eso está la formación. Se le da la formación. Aunque en Estados Unidos, no sé cómo trabajan los diáconos, pero he visto diáconos en Estados Unidos. Creo que es el país donde hay más diáconos, donde yo he ido. En otras partes no he visto tantos diáconos como en Estados Unidos. Pero yo creo que la iglesia debe fomentar más, abrirle más la puerta a los diáconos. Invertir, llamémoslo así, para que nos entendamos. Invertir más en los diáconos. Los diáconos serían una gran herramienta para que podamos evangelizar y para que podamos atender tantos casos que hay en la iglesia. Porque un sacerdote se cansa solo para atender a tanta gente. Muy bien, bueno.